Bien, continuamos con esta tercera ronda clasificatoria de Bravo Bravísimo y por supuesto en este Teatro Circo de Orihuela. Es la actuación número 11 y es una chavala que yo la defino como la voz. Es un peso pesado en la canción ligera, tiene 10 añitos, viene desde Valencia y va a cantar un tema muy romántico, ese de si eres mi hombre, verdad que no, lo van a escuchar mucho mejor en su voz, repito, se llama Lourdes on Rubia y aquí está. Gracias. 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 Un beso muy fuerte. Que tengan mucha suerte.